¿Es posible entonces cambiar la realidad? Absolutamente. A mí me da vergüenza, por ejemplo, que hoy nos enteremos que un delincuente tiene un sueldo de 6.000 pesos y un jubilado que trabaja toda la vida 3.000, de mínima. Es imposible que tengamos una sociedad mejor si no le damos una sanción como corresponde a los delincuentes. Nosotros estamos pidiendo cadena perpetua para los narcotraficantes, estamos pidiendo que se le rematen los bienes a los narcotraficantes. Pero también entendemos que las condiciones sociales son las que generan caldo de cultivo para episodios de violencia, de marginación, de exclusión. Creo que eso es todavía lo que no hemos llegado a advertir como sociedad. De hecho, gran parte del discurso oficialista dice que no tenemos pobre, que tenemos menos pobre que Alemania. Pero es la misma tozudez, inconsistencia, que aquellos que nos decían que la soja era un yuyo y que no reconocen a aquellos que generan riqueza. Recién vengo de visitar una de las fábricas de la estanta que tienen aquí. A mí me encantaría decirle a todos los de Capital Federal cuando vamos y hablamos de temas de lo que ocurre en el sur de la provincia con la inseguridad, que también aquí en la provincia de Santa Fe está el corazón productivo de la Argentina. El producto per cápita industrial de Amstron debe ser uno de los más altos de nuestro país. Y lo que están pidiendo los industriales, el campo, es simplemente que los dejen producir, trabajar, que les generen condiciones adecuadas para progresar. Que es lo que hizo grande este país. Mis abuelos como inmigrantes, probablemente los tuyos, vinieron acá para aportar con el trabajo. Y sin embargo, en los últimos años, la gran deuda que quedó es que no hemos logrado incorporar más gente al trabajo, al trabajo digno, y no hemos conformado tan solo con el asistencialismo, que muchas veces se termina convirtiendo en un clientelismo político. Y eso es un grave problema. Entonces yo creo que sí se puede, estoy convencido de que se puede. De hecho hemos demostrado en Rosario, una ciudad muy compleja, que con esfuerzo, con transparencia, con trayectoria, podemos convocar. Por eso estar acá con Emiliano, con Meli en Casilda, y demás, es eso. No es convocar a gente que viene de la política y es honesta, y gente que no viene de la política y que está dispuesta a asumir los costos que significa la exposición pública. Los primeros que recibí fue de mi mujer, que estaba loco, y de Luis Novaresio, por ejemplo, otro de los periodistas. Me decía, Alejandro, ¿por qué vas a dejar la profesión? No sé si estabas bien, porque creo que vale la pena el debate de ideas que no hemos tenido. ¿Cuáles son las otras herramientas que estarías dispuesto a presentar de ser electo? Primero, que los diputados tengan una agenda de recorrida por su territorio. ¿Por qué? Pues se esconden, porque se enamoran de Buenos Aires, porque se enamoran del anonimato de los 257 diputados que hay en la Cámara. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que efectivamente se genere ese vínculo que tiene que haber. O sea, si vos estás pidiendo que te acompañen con un voto, tenés que dar cuenta de lo que estás haciendo. Y después representar fielmente a nuestros ciudadanos en sus intereses. Pero, por ejemplo, el candidato a senador nuestro, ¿sabés dónde viene? Podríamos haber invitado a cualquier político de años. Sin embargo, viene que es Eduardo Romagnoli de la producción. Es el presidente del Rosgam, es el mercado ganadero televisado de la ciudad de Rosario, es el más importante de la República Argentina, es uno de los presidentes de la Bolsa de Comercio, nunca trabajó en política. Pero cuando vos vas con una propuesta decente, podés mostrar con tus actos lo que decís, hay mucha gente que está dispuesta a ponerle el hombro a la Argentina. Entonces, el principal compromiso es responder por nuestros actos, pelear por los intereses de la provincia de Santa Fe, pelear por la coparticipación que es tuya y es mía. Mirá, hoy de cada 100 pesos que vos pagás de impuestos, 76 se lo queda a Cristina y 24 se reparten entre todas las provincias de la Argentina. Eso no es un país federal, eso es un país unitario. Hubo guerras para dirimir si éramos unitarios o federales en la República Argentina. Tenemos una constitución federal, pero en los hechos seguimos siendo unitarios. Entonces, yo espero que todos los representantes de la provincia de Santa Fe, los de Córdoba, Provincia de Buenos Aires, rediscutamos nuevamente cómo se distribuye el dinero entre los argentinos.